¿Qué es el programa de la semana? La primera etapa de la vida. Generalmente en esta etapa se termina el jardín y ya hay que pensar en que vamos a tener, como chiquitos, que entrar en otra cosa distinta. Ya no está más en un aseño, sino que tenemos una maestra que nos va a guiar en los grados. Cuando termina la primaria, viene el susto de tener que pasar de la primaria a la secundaria, donde ya no habrá un aseño, una maestra que nos va a acompañar, sino que vamos a tener un montón de profesores, cada uno con sus exigencias. Y al de geografía, le interesa la geografía, y al de matemática, la matemática, y estamos desparramados, y tratamos de zafar, tratando de salir de todas. Y cuando termina la secundaria, viene la gran decisión. ¿Qué carrera sigo? ¿Dónde me meto? Bueno, de ahí comienza, y ahí tengo que acompañar muchas veces a los grupos de jóvenes que terminan su última etapa, en las últimas semanas del año, acompañarlos para ayudarlos a que tomen sin susto este paso. Pero creo que la etapa más brava de todas es cuando terminamos un estudio de carrera, donde ya dejaremos de ser estudiantes, aunque tengamos que seguir investigando, para salir al mar. Yo pienso, terminó nuestra escuela de náutica, y tenemos que salir al mar. Y eso a veces produce una gran, ¿cómo podría decir? No sé si decir angustia, o desconcierto, o incapacidad, tanto que uno se queda frenado en la última materia, la famosa última materia, sin chiste. Muchos dicen que la materia que más cuesta, o la que muchos carecen y por eso no se puede recibir, es la materia gris. Pero fuera de eso, yo creo que esas últimas materias que, y todos lo hemos visto, yo en mis carreras sacerdotales recuerdo perfectamente, cuando terminado mi cuarto año de ideología, volvíamos de Chile, en el trencito trasandino, con un compañero, terminados nuestros estudios de ideología, ya para empezar después nuestra práctica sacerdotal en el monasterio, veníamos con los apuntes de dogmática, que era lo más pesado que teníamos, y recuerdo que íbamos rompiendo las hojas de nuestros voluminosos apuntes, y las tirábamos a los precipicios, puestos en esa parte del tren, que anda sobre la cremallera, que anda despacito, y habíamos los avispos allá abajo, y largábamos a flotar por los aires. Entonces, recuerdo siempre como un gesto de decir, algo termina, algo se va, y tenemos que arrancar de vuelta. Bueno, queridos, en estas transiciones, habrá una que va a ser la gran transición, aquella en que terminemos esta etapa nuestra, para ingresar en la otra, misteriosa, linda, que nos espera y para la cual nos estamos preparando. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!